¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al programa. Nuevamente estamos contentos con tu visita. размestad gratuita. Por invitarse. Estamos prêts, a pasarle un gran momento. Buenas tardes, doctorita. Bienvenida. Miren. también un par de muchísimas gracias por venir a tu rama y por supuesto también queríamos agradecerle por el hermoso regalo que nos hizo llegar a estas chuteras espectaculares y por supuesto yo también estamos con el ganador así que después de que conversamos un poquito con Pablo, vamos a estar haciendo la entrega de este espectacular premio así es el día de hoy, tenemos un programa especial tenemos a nuestro ganador del concurso y aquí todos los felices van a estar entregando sus chuteras con mucho gusto que la sepa aprovechar así es tantos hinchas te cuento que enviaron las fotos que querían las chuteras todos decían que yo las quiero anoten que este es el palco y todo la verdad que todos querían tus chuteras fue hasta el último minuto pero era el que tenía la suerte si creo que era por ganar el ganador del último partido esta es la oportunidad de hoy y vamos a hacerle esta la entrega creo que se lo merece por participar creo que es lo importante de ver toda la gente luminista que apoya el equipo y que esté pendiente del resultado y pues le tocó ahora ser el afortunado y próximamente esperamos a ver que podamos realizar bueno Pablo muchísimas gracias pero ya hay un ratito del lado el concurso y vamos a empezar con las preguntas ¿cuál es tu análisis y Pablo de todo este campeonato que acaba de decir? el análisis que yo le pongo al campeonato creo que es positivo por todo lo que se logró tanto grupalmente como individualmente sacamos el equipo de una zona complicada creo que tuvimos altibajos también como suele pasar pero el equipo nunca nunca se ganó y eso es importante porque conseguimos un torneo internacional que como nos conquistimos cuando empezó el torneo a pesar de no conseguir el título eso queda con una cuenta pendiente creo que nosotros vimos todo en cada partido y eso puede ser reflejado en el apoyo que tuvimos a toda la hinchada y toda la hinchada ¿cómo evalás este campeonato? pues si creo que creo que nosotros como te digo tratamos de siempre de estar bien arriba como puntero y terminamos el cuarto que para nosotros tampoco es que hayamos conseguido la gloria pero si como grupo creo que conseguimos un torneo internacional que eso también es importante para el club para la luna es internacional y vivirlo el próximo año también bueno Pablo perdón acaba también este campeonato acaba tu vínculo con la academia ¿hay predisposición para poder quedarte o cómo anda este tema por ahí? Sí, estoy ahí tanto mía como la vigencia y la presión de quedarme estoy muy muy tranquilo muy feliz aquí en Lumi y espero que me llegara un buen término en esta semana para que me quede tranquilo también poder firmar y si lo logro todo este realmente agradecido con Lumi muy feliz de concretar la tercera temporada con Lumi que eso sería importante en mi carrera bueno también ¿hasta cuándo te ha dado plazo para poder responder el tema con la academia y hay oferta también de otros equipos? sí, gracias a Dios nos faltan creo que eso siempre hay pero la prioridad la tiene Lumi porque yo hablé con el presidente hemos quedado juntando esta semana para hablar del tema económico y ahí además puede tratar de solucionar lo más que lo posible no creo que haya problema también porque hay predisposición que haya leído y la mía también y no creo que haya ningún problema pero no te ibas al equipo dar un sueño para ellos no, no yo la verdad que por ahora la que yo la tiene Lumi y voy a respetar eso también y eso este campeonato que acabó el gol te más recordó ¿cuál es? y el primero que le convertí al juego es una bonita jugada con Didi que me hace un pase en profundidad y lo que hago es pincharse la la de tu ese es el día que yo más recordé sí, me gustó y por ahí el partido ¿con qué partido te quedas el todo el campeonato? me quedo con los dos partidos que jugamos con Bolívar y con Estrón en el caso son rivales muy difíciles de local y creo que el juego lo conseguimos ganar que también el clásico que fue el último que también nos tocó ganar y un juego muy importante para seguir escalando posiciones y eso nos afecta ahí arriba del rival de siempre Pablo ¿por qué crees que todo este campeonato por ahí el equipo rindió mejor jugando en condición de diputante que de local por ahí en el último o a qué lo podés atribuir? No, el planteamiento más que todo también el profe tuvo ese planteamiento tanto de local como de diputante le salió muy buenos parques de diputante y de local creo que también el rival juega y que complica porque tener mucha capacidad y concentración para para jugar de local porque la ocasión la tenemos nosotros porque somos locales y tenemos que ganar y entrar siempre a ganar y a veces se te juega una mala pasada y se me pasan varios partidos que terminamos todos para ganar y terminamos tratando eso también fue lo que nos preocupa lo único positivo es el término que todos los partidos no podían ni uno y eso es muy importante para nosotros bueno en los comentarios vamos a ir a un corte y cuando nos vamos a seguir esta linda entrevista y además con el acertado de sus citeras pero todo eso después de la pausa y nos vamos a ir con mucho más de la entrevista con todos los que nos hacemos una pausa y hay 9 y vamos a grabar a ver chutera listo miseta listo listo no pues a ver la copa américa es con todo suscribite ahora a Vota Televisión con subir el plan y llevarte gratis una de las dos mil y también puedes aprovechar y te llevar en Televisión a una división en cuotillas vigila copa américa con cotas si tenés cotas tenés copa américa esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT esta actividad fiscalizada y controlada por la autoridad del pueblo por la autoridad del pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, continuamos con el segundo bloque de Vamos Academia y en este momento queremos presentar un video para Paulito Salinas con los goles que marcó en este campeonato. Así que el siguiente video va para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo para mi esposa. Un saludo para mi esposa, para Renata y Bruno que me están viendo ahí en la casa. Sabían que venía para el canal y le dije que pongan el canal para que me vean. Así que saludo entonces para la familia de Pablito Salinas. Pablo, ahora saliendo un poquito de lo deportivo y yéndonos un poquito más al tema personal. O bueno, ante la última pregunta, si no hubiera sido jugador, si no hubiera sido jugador, ¿qué te hubiera gustado? Este, tengo yo mi carrera toda congelada ahí de arquitectura. Ah, muy bien. ¿En qué semestre lo dejaste? Lo dejé en el primer semestre y empecé ya a entrenar porque me agarró un empresario que es de ahora y me convenció para seguir jugando porque yo no pensaba jugar y aquí estoy ahora. ¿Por qué no pensabas volver a jugar? Porque me puse a estudiar y ya dije, o estudio o juego, entonces me puse a estudiar y en ese tiempo me encontré este empresario jugando en un partido. Le gustó cómo jugaba y él comenzó a mover su hilo para conseguir un equipo y la verdad que tengo un gran crecimiento que es Omar Vaca, que si es mi empresario está aliado. Ah, muy bien. Pero entonces, ¿hay planes en un futuro de, cuando volví a la chucera, como se dice, poder retomar su carrera? Sí, estudiar algo de director deportivo o marketing porque ya soy director técnico a nivel profesional. Y quizás más adelante también volver a retomar la carrera de Júbal. Ah, qué bueno, mirá, no sabíamos. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que sos director técnico? Yo he estado el año pasado en Cochabamba, lo hice en el... ¿En qué universidad estudiante, Paola? En la Escuela Superior de Júbal de Cochabamba. Ah, muy bien. Felicidades, no sabía. Bueno, pues el fin de hoy, le doblé a esta larga de entrevista. Les invito a que vamos a un corte y cuando retornemos vamos a estar con nuestro invitado también el día de hoy, Alvaro Chávez. Hacemos una pausa. Ya puede. ¡Vamos a la academia! Ahí está. ¿Para eso no lo es la Copa América? ¿Cuál es Marta? ¿Para? ¿Para? ¿Para qué intenta nadie? A ver, chusera, listo, viseta, listo. Qu pursuing laitud de Júbal? ¡No puede! Lo creo, ¿ahora? A ver, La Copa América es con donos. suscríbete ahora a toda televisión o subí de plan y llévate gratis una de las dos mil pelotas ah, y también puedes aprovechar y que lleva un televisor en tu atingas viví la Copa América con cotas si tenés cotas, tenés Copa América esta empresa está regulada y distanciada por la ATT esta empresa está utilizada y controlada por la autoridad del cuerpo es un poco más de un poco más de un poco más ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar pendiente del programa y por haber venido, porque sabemos que también he venido de vuelta, ¿no? Muchas gracias a usted por hacer este programa para los hinchas. Y yo siempre, años de noche, mi teléfono es Natalia. Y por eso premiamos la especialidad que tenés en el programa y te la dan buenas chuperas el día de hoy. Gracias a Pablo Natalina. Bueno, pero ahorita la entrega de una vez de las chuperas, entonces, a Álvaro, ¿no? Sí, nuevamente felicitarlo por siempre estar pendiente del equipo, del programa y que la entrega de los hinchas para que la pasen. Muchas gracias. ¿Una palabra que tenías para Pablo? No, que siga así y adelante. Y que siga adelante con nosotros. Bueno, gracias a vosotros de mucho, porque no puedo continuar. Continuar. Entonces, en la academia, Álvaro me decías que tenías igual saludos para tu familia que te están mirando de guate y también a unos amigos de... ¿En Dinero me decís? Sí, en Dinero, de Sabera, de Montora, yo entro ahí, hinchas que yo no entiendo, que me llena y en la mano. ¿Todos los partidos estás adelantando a la academia, Álvaro? Todos. ¡Suscríbete al canal! convertir, Marce, segundo patillo 15, local número 470 y a favor firma entonces, marca de campeona y todos los días, una vez más, muchísimas gracias por este espectacular regalo siempre está pendiente de nosotros el club, creo que eso es muy lindo tener su propio programa la verdad que son especiales y bueno, creo que nosotros odiamos también a eso, a tratar de que el hincha esté feliz, que siempre cosiditos son importantes en el equipo la verdad que ha sido un año importante para todos la verdad que agradecerle a todos y a todos los amigos por participar y por llevarse el consejo bueno, llegamos lastimustamente a la parte final del programa gracias Pablo Salinas, gracias Aro Rochado por estar siempre bien en el programa, y bueno no esperamos que vuelva a los peces, el contador no entiendo yo, uno cuatro, cinco no entiendo yo, uno nadie no entiendo yo, uno no entiendo yo, uno es un poco de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.